Hola amigos, bienvenidos a su restaurante Zarape. Como siempre, Jesús Alberto y Lorena, más que listos para preparar una receta más. ¿Cuál es esa receta? Pues indiscutiblemente un antojo, pero antojo para chuparse los dedos. Los tlacoyos rellenos de diferentes guisados. Los tlacoyos en todo lo largo y ancho de nuestro país, lo promovemos muchísimo en todas las cocinas. Específicamente o más tradicionalmente en lo que es el centro de nuestra república. Háblese Guanajuato, el Estado de México, Querétaro, Jalisco. Bueno, es de veras un manjar y es un platillo riquísimo, nutritivo como siempre y facilísimo de hacer. ¿Qué ocupamos? Indiscutiblemente no podemos tener un tlacoyo sin la masa de maíz. Podemos hacerlo de maíz azul, de maíz blanco, de maíz amarillo, de maíz rojo, del que ustedes tengan. O si se quieren ir a lo facilito, pues vayan al súper y trárganse una maseca y con esa lo preparamos. El caso es tener nuestra masa ya lista de maíz y los ingredientes que ustedes tengan en casa. No se compliquen. Si quieren hacer tlacoyos vegetarianos, si quieren hacer tlacoyos bien nutritivos, de frijol negro, de garbanzo, de chícharo, de carne, de huevo. De lo que ustedes quieran hacer los tlacoyos. En este caso Jesús nos va a preparar uno relleno de chicharrón prensado, otro de queso fresco. Tenemos aquí también la cochinita pibil, los frijolitos negros, de chorizo, de garbanzo enchilado. Un garbanzo que hemos puesto a cocer con chile guajillo, ajo y cebollita y lo hemos molido bien para hacer una pasta. Y después de que Jesús nos haga los tlacoyos, ¿qué le vamos a poner encima? Nada más ocupamos queso seco o queso que le llamamos para enchiladas, cebolla finamente picado y una buena salsa picante molcajeteada. Es todo, porque recuerden, ya tenemos aquí nuestra porción de tortilla en la masa, nuestros ingredientes de lo que ustedes quieran y lo que lo vamos a culminar. Así que vamos a ver qué es lo que va a hacer Jesús. La masa, vamos a formar un pedazo de masa extendido, sin preocuparnos mucho de qué tan redondito o qué tan grande o largo esté. Lo vamos a rellenar, en este caso está poniendo garbanzo enchilado. Lo va a cerrar y va a formar un molotito largo. Ese molotito largo lo va a llevar a un molde. Vamos a tratar de prensarlo para darle la forma de lo que es el tlacoyo. Lo aplana uno sobre otro y ese lo vamos a llevar a nuestro comal o a nuestra plancha. Está utilizando estas bolsas de plástico para evitar que se pegue y está listo para llevarlo al comal. Y así vamos a continuar haciendo, rellenando de diferentes. Vamos a colocar el chorizo. Lo mismo, un molotito. No se preocupen de que si me está quedando bonito, que si la forma. No, no, no. Nada más extiéndanlo con sus manos y permitan que tenga una cantidad de extendido suficiente para que lo puedan rellenar. Y vamos a continuar haciéndolo con uno y otro. En este caso lo vamos a continuar haciendo con el chorizo. Así uno a otro. Estos tlacoyos los pueden rellenar incluso de camarón, de pescado, lo podemos rellenar de flor de calabaza, de rajitas con queso. Es algo sumamente nutritivo. Yo hace poco escuché a un doctor que nos decía que la fuente de calcio más nutritiva, más extensa, más potente es la tortilla de maíz. Bueno, pues aquí tenemos una opción más nutritiva, apetecible, para que todos en la familia podamos consumir productos fáciles de elaborar, nutritivos a muy bajo costo. Aquí lo poquito que les haya quedado del desayuno, de la comida, de la cena anterior, lo pueden dar uso. Vamos a continuar uno a otro rellenándoles y luego ya nos vamos a presentar, ustedes y nosotros, a probarlo con salsita, queso y cebollita. Amigos, vean nada más. Aquí tenemos ya los tlacoyos de chorizo, de frijol negro, de cochinita pibil, de queso. No, qué ricura. Estos tlacoyos ya no llevan encima más carne ni frijoles. Recuerden que ya se lo pudimos dentro. Y vamos a colocar, pueden preparar ustedes una salsa que sea nada más sin picante, si es que la quieren para los niños. Yo les aseguro que este platillo es sumamente nutritivo, que a todos nos fascinan. Es a gusto, pero le van a poner un poquito de cebolla, cebolla blanca o si ustedes quieren hacerlo con cebolla morada, desflemada, lo pueden hacer. Y vamos a colocar el punto final que va a ser un poco de queso seco y están más que listos para una cena, para la comida, para el desayuno. Si esto lo colocamos con unos huevitos revueltos para el desayuno del fin de semana, yo les puedo asegurar que va a ser el guau para todos ustedes en casa. Los señores se dieron cuenta, es sumamente práctico. Y yo les aseguro que es un platillo que nos va a gustar a todos. No se les olvide amigos, este, la collos y cualquiera otro platillo de la comida mexicana, aquí en su restaurante Zarape, lo podrá usted degustar. No se les olvide, empezamos septiembre, octubre y noviembre en nuestro festival gastronómico, con la gastronomía y el folclor de 14 estados de la república cada fin de semana. Los esperamos, el teléfono 12-225-20. Hasta la próxima amigos de Hola TV.